Argos Argos fue fundada hace aproximadamente 80 años y tiene varias plantas en este país. Hoy en día la flota es 95% de equipos Caterpillar. Nosotros determinamos qué equipo debe ir a reparación de acuerdo a las horas de operación. Con base en eso se hace un previo presupuesto buscando un balance entre lo que tenemos disponible y lo que cuesta realmente. Hace poco tuvimos el caso con Argos, un cargador, que solamente en su vida útil iban a quedar 8000 horas y necesitaban dejarlo operativo. Habría que hacer un nivel 1 o tal vez un nivel 2 para dejar al equipo operativo que produzca, que esté bien y que finalmente ellos puedan darle de baja al equipo o venderlo si es del caso. En el pasado no hacíamos reparaciones mayores con GECOLSA, se hacían reparaciones parciales. Hoy en día tenemos un programa mejor donde de acuerdo al tiempo de servicio de los equipos, a los ciclos de vida, hacemos unas reparaciones mayores buscando que el equipo mejore su condición. GECOLSA ofrece varias opciones de reparación enfocadas a tipo de cliente, tipo de reparaciones, horas de trabajo. Realmente podemos cumplir mucho con las expectativas del cliente. Pues es importante saber el costo que va a tener una reparación porque de todas maneras yo manejo un presupuesto. Yo tengo que controlarlo y garantizar que alcance, digamos, para todos los equipos. Con las tarifas fijas, nosotros cada año, de acuerdo a las horas de trabajo del equipo, nosotros podemos saber qué es lo que se va a hacer en el año y el cliente sabe qué es lo que se va a reparar. Además de eso, son tarifas más competitivas, están pensando más en el cliente y en poder abarcar las necesidades de la reparación. El concepto de reparar antes de que falle un equipo para nosotros es fundamental. Eso lo hemos ganado con el tiempo, vivido con la experiencia y concluimos que esperar a que un equipo falle los costos de reparación son mayores y se presentan en el peor momento. Mientras lo programemos y lo hagamos antes de tiempo, ahorramos costos y tiempo de pérdida de equipo producto. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrarles cuál es realmente la realidad de reparar antes de que falle. No hay que gastar tanto tiempo en eso que ya conocemos, hay que nos quedar tiempo para trabajar en muchas otras cosas. Tener tarifas fijas y tiempos fijos realmente beneficia mucho a DeCualsa porque el cliente va a creer más en lo que se le está ofreciendo y va a traer más reparaciones, va a generar muchos más negocios, nos va a dar más confianza con el cliente. Yo pienso que DeCualsa es un asesor que nos da garantías y eso nos da confianza. Hay alguien desarrollado que tenga la infraestructura para que nos pueda atender de la forma en que lo estamos haciendo en este momento con DeCualsa. En el día a día, lo que uno procura es tratar de dar respuesta a los clientes, estar soportando a los clientes en las diferentes necesidades que tengan. No debemos de preparar porque todos somos un equipo de trabajo para poder cumplir con lo que se le ha prometido al cliente. DeCualsa es un asesor que se le ha prometido al cliente. DeCualsa es un asesor que se le ha prometido al cliente.